Bien, ya estamos grabando. Bien, el día de hoy lo que vamos a revisar es la actividad que vamos a estar trabajando. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a dibujar con el robot? Un robot teórico, desde luego, ¿verdad? En el chat, vamos a ver qué dice el chat. ¿Hay audio? Sí, sí, sí me escuchan. Alguien no me escucha. A ver, es Jorge. Jorge, ¿no me escuchas? Creo que los demás no. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ah, perfecto. No es cuestión de que él configure su audio. Es un robot teórico, como les decía yo. Voy a dibujar aquí un par de ejes cartesianos con líneas rectas. Aquí en Paint. Fíjense bien. Ahí está el eje de las, el eje de las Y y de este lado el eje de las X. ¿Sale? Bien. Es el eje de las Y y el eje de las X. Y lo que vamos a hacer es plantear un robot con las dimensiones que nosotros propongamos. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece? De 10 y 5 unidades los eslabones. Entonces hay que definir bien los parámetros de ese robot. En este caso, vamos a hacerlo de 2 grados de libertad, porque con 2 grados de libertad es suficiente para hacer una tarea de escritura. Fíjense bien. Vamos a ver, robot de 2 grados de libertad. ¿Me va bien el audio? ¿Me escuchan bien? ¿Fluido? ¿No escuchan así como que me corto ni nada? Sí, bien. ¿Me escuchamos? Muy bien, perfecto. Perfecto. Ok. 2 grados de libertad. Vamos a definir los eslabones, que serían L1. ¿Sale? L1 sería mi primer eslabón. Y teóricamente le estamos dando el valor de 10. ¿Sale? Bien. Luego L2. ¿Qué valor les gusta? Vamos a darle 5. ¿Sale? El primer eslabón es más largo que el otro. Doble. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la elongación máxima de nuestro robot? Pues 15 unidades, ¿no? Esto no hemos dicho que son si centímetros o metros, etc. Vamos a suponer que son centímetros. ¿Sale? Por lo tanto, la elongación. Vamos a ver el alcance. Alcance del robot máximo. Pues va a ser una circunferencia de radio 15 centímetros. ¿Sale? Es decir, este, vamos a hacer, utilizar este color, un color suave. Vamos a usar este. Ahí está bien. Vamos a hacerlo más grande todavía. Suponiendo ahí que es un círculo perfecto. Ahí está. Más o menos. Aquí en este punto sería el, ¿qué coordenada? La coordenada 15,0. ¿Estamos de acuerdo? Y en este punto sería la coordenada 0,15. 0 en X, pero en Y 15 unidades. Y aquí 0, perdón, 15 en X y 0 en Y. Y aquí, bueno, pues ya serían valores aumentando, este, aumentados y valores disminuidos para X y para Y. Pero todos los valores menores a 15, que es el alcance máximo de nuestro robot. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el radio de 15 centímetros. Suponiendo que lo que acabo de dibujar es una, una circunferencia perfecta. Entonces, sí hay que empezar a visualizar nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque no vamos a ponerlo a hacer una actividad que esté fuera de su espacio de trabajo. No vamos a llegar a ningún lado. Las ecuaciones no van a llegar a ningún lado. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una actividad, por ejemplo, algo tan sencillo como llegar a un punto o llegar a dos puntos. Por ejemplo, vamos a pedirle al robot que haga la siguiente tarea. Que llegue a este punto, que aún no describimos qué punto es en el espacio. Vamos a recortarlo exactamente igual. Vamos a hacer otro, pero con otro color. Ahí está. Perfecto. Y los voy a alinear. Los voy a alinear perfectamente. Ahí está, más o menos alineado. Listo. Porque me interesa realizar la siguiente trayectoria. Fíjense bien. Vamos a utilizar este gris, así. Me interesa realizar esta trayectoria. Que el robot vaya de este punto a este punto. Ahí está. Así me salió la línea recta. ¿Sale? Por ejemplo, yo me llamo Ignacio, por así decirlo. De hecho, aquí tenemos al compañero Ignacio Guevara. Y pues, la tarea de él es hacer que el robot escriba la letra I. Claro está que la tarea del compañero Ignacio ya no va a ser hacer la letra I, que él haga la letra G u otra letra, porque la I la vamos a hacer aquí como ejemplo. ¿Sale? ¿Sí me siguen escuchando todos? Sí, Lino. Yo te escucho ahí. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra meta. La tarea descrita que vamos a hacer. Ahora, ojo. Estos puntos, pues nosotros los proponemos. ¿Sí? ¿Cómo serían esos puntos? En coordenadas X serían iguales, pero en coordenadas Y serían distintas. Vamos a escribir aquí, con el color este, las coordenadas de este. Son coordenadas que yo voy a proponer pensando en las dimensiones de mi robot. Por ejemplo, para X, ¿qué distancia les gusta? Siete. Siete, perfecto. Entonces, las coordenadas serían siete. ¿Y para Y? Para Y, la que a ustedes se les ocurra, ¿eh? No hay aquí un mapa cuadriculado. Para X. Once. Once. Perfecto. Ahí está. Siete coma once. Y once sí está dentro del espacio. Ahora, ok. Siete coma once. Pero, ¿llegará el robot a esta coordenada? ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues sacando la distancia de este punto al origen, ¿verdad? Porque si bien las componentes son menores que quince, hay que comprobar que la distancia también sea menor que quince. Y rápidamente, ¿cómo lo haríamos? Pues fácil, ¿verdad? Calculando una hipotenusa. Calculando una hipotenusa. Es decir, siete al cuadrado más once al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Y aquí yo tengo la calculadora a la mano y la hipotenusa sería de trece punto cero tres ochenta y cuatro. Trece. O sea, quiere decir que si mi elongación máxima es de quince centímetros, pues este punto sí es alcanzable para mi robot. ¿Vale? De hecho, pues es lógico. Vamos a describir ahora este punto que está aquí. ¿Cómo serían las coordenadas? Para empezar en X, tiene que ser la misma porque estoy proponiendo una línea recta. Y para que sea una línea recta, por lo menos en X, así, verticalmente, totalmente la línea, tiene que ser la misma magnitud. Siete para X. Ahora, Y sería menor. ¿Qué magnitud para Y de este punto les parece adecuado? Ocho. Ocho. Ok, ocho. Y la, desde luego, también, por lógica, la, ¿cómo se llama? La hipotenusa nos da diez puntos y cachito. Quiere decir que está dentro del espacio alcanzable. Bien, pues ya tenemos ahora descrito este punto y este punto. ¿Qué sigue? Pues resolver la cinemática inversa. ¿Sale? Fíjense bien. ¿Por qué? Porque conocemos el espacio cartesiano. ¿Qué no conocemos? El espacio articular. Por lo tanto, necesitamos cinemática inversa. Y lo voy a dibujar aquí brevemente, así como, con dos colores, para que quede claro esto de... ¿Qué les estoy diciendo? A ver, vamos a usar este y vamos a usar este colorcito de aquí. Ajá. Ahí está. Esto que acabo de dibujar yo son dos espacios. El verde es el espacio cartesiano. Y el amarillo es el espacio articular. En el espacio cartesiano, pues están coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z. Y en el espacio articular, ¿qué hay? Bueno, pues hay valores angulares o prismáticos, longitudinales. Es decir, son los valores de cada grado de libertad. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar Q1, Q2, Q3, etc. Para este robot, como es de 2DOF, vamos a encontrar el valor de Q1 y el valor de Q2. Entonces, cuando queremos ir del espacio cartesiano, a ver si me sale el dibujo, al espacio articular, ahí sí me salió más o menos, ¿qué función necesitamos? Del espacio cartesiano al espacio articular, pues la cinemática inversa. Esa es la función. Y si queremos ir del espacio articular al espacio cartesiano, ¿qué función necesitamos? Pues la cinemática directa. ¿Sale? Es decir, yo conozco los puntos en el espacio. Quiero saber a qué puntos, a qué grados de libertad, a cuántos grados, a cuántas dimensiones tengo que mover. En el espacio articular, para eso necesito cinemática inversa. Ahora, al revés. Yo conozco el valor de mis ángulos, de los eslabones. Quiero saber a qué punto llego. No conozco el punto donde está mi robot. Entonces, para eso ocupamos la cinemática directa. ¿Sale? En el curso, empezamos siempre con cinemática directa para después comprender qué es la cinemática inversa. Entonces, de hecho, estas dos funciones, si se dan cuenta, están estrechamente ligadas. Y, si matemáticamente la cinemática directa la podemos plantear con ecuaciones, y esta función la podemos hacer reversible, pues en ese momento ya tenemos también una descripción matemática para la cinemática inversa. Pero llegar a esa función implica mucho trabajo algebraico, implica, también puede ser, mucho trabajo computacional. Y, como si ustedes no se han perdido las sesiones anteriores, podrán ver que hay diferentes métodos para llegar y que uno de los mejores métodos es hacer un método numérico. Pero, en las próximas sesiones vamos a ver que hay un método matemático, es decir, un método no arbitrario, no con valores así al azar, con el cual empezamos a hacer un algoritmo para llegar a la cinemática inversa. No, sino que va a haber una fórmula general para llegar a la cinemática inversa, utilizando algo que llamamos Jacobiano. Pero a esa parte no llegamos, todavía, ¿sale? Entonces, lo que quiero que quede claro es para qué sirve cada cosa. ¿Cómo pasamos de este espacio a este espacio? O viceversa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos el espacio cartesiano, los puntos a donde queremos llegar. ¿Qué no conocemos? Pues los valores angulares, los valores articulares de mi robot. Bien. Ahora voy a empezar a dibujar mi robot para los siguientes casos, para estos dos casos que están aquí. Entonces, vamos a utilizar colores, voy a utilizar este verdecito para el primer eslabón. Y así, como que a ojo de buen cubero, voy a proponer el siguiente dibujo. Este sería el primer eslabón dibujado y con azul voy a dibujar el segundo eslabón. Ahí está. Pues ya estamos en este punto. Queremos llegar ahora a este punto deseado. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, el dibujo que yo estoy haciendo es meramente demostrativo, ilustrativo. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si esta es la forma correcta de llegar a este punto o una solución. Acuérdense que ya cuando tenemos dos DOF, si vieron el video anterior, pues también tenemos dos caminos por donde llegar a este punto. Es decir, pude haber llegado a este punto así como está este dibujado o pude haber llegado así. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pude haber llegado por este camino o pude haber llegado por este camino. Entonces, los dibujos que estoy haciendo son meramente demostrativos. Bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver primero esta esta configuración de mi robot. ¿Qué voy a encontrar? Pues el valor de Q1 y el valor de Q2. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues bien facilito. ¿Por qué? Porque ya planteamos un método numérico para resolver la cinemática inversa de mi robot. ¿Sale? Fíjense bien. Voy a abrir ahora MATLAB. Por favor, avísenme si todos están viendo MATLAB. Sí. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Ok, voy a buscar aquí el código. Esto está en el escritorio. y está en lo del curso MATLAB curso de robótica manipuladores. No, aquí no está. Código códigos del curso de Ingenio Mundo. Método numérico. Lo voy a abrir. Ya ustedes ya este código ya lo tienen porque en el video pasado me parece está en la descripción. ¿Sale? Para que ustedes lo descarguen ni lo corran. Guárdenlo en la carpeta en la que están trabajando. Acuérdense, todos nuestros códigos bien ordenaditos. Ya aprendimos también en videos pasados cómo acceder al directorio correctamente en MATLAB. Bien, ¿y aquí qué voy a hacer? Pues voy a empezar a modificar pues los parámetros de mi robot. Bueno, primero inicio con CLC, luego clear. De hecho, esto tiene que ser al revés. Primero clear. Ay, me equivoqué. Control C, lo borro. Primero clear. Luego CLC. Bien. Ahora fíjense bien. Dice que L1 es igual a 5. No. L1 es igual a 10. ¿Sale? Y L2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque estos valores fueron para el ejercicio anterior. Ahora yo tengo que modificar este programa para que resuelva el robot que acabo de proponer. Entonces, L2, ¿cuánto vale? 5. Ahora, XD sería X deseada. ¿A qué punto quiero llegar? Al punto 7 en X coma 11 en Y. X deseada es 7 y Y deseada es 11. Vamos a comprobar eso. Sí. 7 en X 11 en Y. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué me importa? Pues el algoritmo va a hacer aquí su trabajo. y luego va a encontrar la solución y luego la va a imprimir. Vamos a correrlo. Así tal cual. Vamos a correrlo. Cambiarme de folder. Vamos a esperar. Ya terminó y no encontró ninguna solución. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No encontró solución para llegar al punto deseado. ¿Qué puede ser? Pues puede ser que mi algoritmo está teniendo una precisión que no encuentra. Entonces aquí en el error si el error lo que vamos a hacer es que lo vamos a agrandar. Ahí está. Punto cero uno va a ser mi precisión. Seguramente aquí sí, ya encontró soluciones. Vamos a irnos a la última. Vamos a ocupar a la última. Fíjense bien. Bueno, este fue el número de dictoraciones. Aquí dice son ocho millones quinientos trece mil trece setecientos diecisiete veces que el programa dio vueltas aquí para encontrar la solución para Q1 setenta y siete puntos cincuenta y siete grados y para Q2 doscientos noventa y seis puntos setenta y nueve veintiún grados y llegó al punto seis punto noventa y nueve cuarenta y seis once punto cero cero sesenta y nueve. Esto es aceptable porque se dan cuenta aquí si estamos hablando de centímetros pues el error aquí es menos de un milímetro ¿no? Mucho menos de un milímetro y por lo tanto pues este ya tener este valor en la realidad física pues es una precisión aceptable. Por ejemplo en las impresoras 3D que hacen trabajos muy precisos milimétricos pues la precisión que tienen es más menores menores a un milímetro es una precisión aceptable y aquí por supuesto que tenemos menos de un milímetro este de precisión como máximo error entonces esta sería una solución Q1 y Q2 vamos a ponerlo aquí combino Q1 es igual ya se me olvidó 77.57 ojo grados porque ya el programa convierte a grados pero MATLAB trabaja con radianes ¿sale? bien ahora voy a ponerlo con ah si sigue siendo combino Q1 Q2 ¿cuánto vale el siguiente valor articular? 296.7921 296.79 vamos a darle .8 ah bueno 79 para tener precisión ok ahora ustedes dicen oye Lino ese valor de Q2 está muy grande perdón acuérdense que el programa da muchas vueltas seguramente si me voy un poco hacia atrás voy a encontrar este valor en su referente ah no no lo voy a encontrar ya me acuerden fíjense bien ya procesé bien digo este 296 porque yo el programa lo que empieza es darle valores a este a este valor angular positivamente pero realmente no hay que moverse 296 porque no es el camino más corto mejor me muevo negativamente si si una vuelta completa son 360 grados pues a 360 le quito 296.79 y tengo 63.21 me es más fácil moverme lo voy a poner entre paréntesis menos 63.21 grados o sea que poner esto menos 63.21 que poner 296.69 está correcto ahora ¿cuál escojo? bueno tengo que ver y aquí ya empieza pues aplicar lo lo teórico lo descriptivo a lo real por ejemplo Choubi es un robot que solamente se puede mover 90 grados positivos y se puede mover 90 grados negativos pregunto yo podría Choubi si tuviera estas dimensiones de eslabones y esta configuración llegar a 296 pues no no podría hacer eso ¿verdad? porque está fuera de lo que se mueve realmente en la realidad no teóricamente en la realidad entonces ¿qué valor tengo que escoger yo? pues menos 63.21 esa sí es una movilidad que tiene el robot ¿esta parte queda clara? sí ¿sí? ok me puedo mover solamente más 90 y menos 90 para este robot puede ser que este robot no este robot si alcanza los 296 grados que me parece demasiado ¿verdad? pero vamos a suponer que sí entonces aquí viene también mucho pues la interpretación de cada uno ¿no? y la aplicación a la realidad ¿qué valor vamos a utilizar? ¿con qué valor vamos vamos a trabajar? bien vamos a suponer que esta es la solución que buscamos de hecho si podemos apreciar aquí bien creo que le atinamos a la configuración correcta aquí hay más o menos 77 grados y esto que no es un un dibujo así como que bien preciso bien este coherente y si proyectamos aquí la normal así la dirección del vector verde así si lo proyectamos este valor angular pues si es negativo menos 60 y tantos por ahí por ahí así que fue el valor que llegamos ok ya tenemos la solución para el primer punto si yo muevo a Q1 77.57 grados y muevo a Q2 296.79 grados voy a llegar al punto en el plano cartesiano 7.11 esa es la realidad bien ahora lo que vamos a hacer es regresarnos a MATLAB y cambiar aquí la solución el punto deseado ya no quiero llegar al punto 7.11 quiero llegar al punto 7.8 si aquí lo cambiamos 7.8 está temblando mi mouse ahí está lo corremos listo nos vamos al último valor fíjense después de 8.412.586 iteraciones encontramos la solución para Q1 76.6618 para Q2 263.1595 y llegamos al punto 7.0001 fíjense que precisión tenemos aquí si si estos fueran aquí centímetros y nos fuéramos alejando a su equivalente en milímetros podríamos ver que realmente pues si tenemos bastante precisión igual aquí tenemos buena precisión sale entonces aquí está la solución vamos a escribirla voy a escribir aquí abajito con el color que corresponde ok Q1 ¿cuánto vale? 76 punto 66 grados Q2 vale 263 punto 15 95 grados listo ahora vamos a ver cómo converge el robot fíjense en sus valores articulares Q1 tiene un valor primero mayor y luego menor ¿sí? Q1 va a estar así y luego se va a bajar un poquito de su valor angular Q2 tiene un valor aquí mayor y acá luego menor también esta va a ir convergiendo poco a poquito y aquí teóricamente ojo teóricamente ya hicimos la trayectoria si nosotros si nosotros si nosotros metemos esto al programa en el arduino en el plc que controla el robot el brazo robótico en el sistema que ustedes quieran en la plataforma que ustedes quieran y le damos estos dos valores a ver primero llega a este punto luego demórate dos segundos tres cuatro cinco segundos y luego muévete a este punto ya se va a terminar la sesión pero ya casi terminó este pues sí lo va a hacer pero la pregunta es realmente hará una línea recta o realmente no sabré qué pasará entre el desplazamiento de este punto a este punto qué precisión voy a tener pues la precisión de la distancia de este punto que la distancia son tres tres unidades tres centímetros verdad pero el robot aquí sí voy a utilizar mi pulso a ver voy a hacer otra sesión porque esto sí me gustaría aclarárselos y que lo visualicemos bien desde ahorita sale voy a cerrar la sesión voy a dejar de compartir voy a de aquí de aquí Gracias.